CSTIC TV entrevistó a los ejecutivos de ESET sobre su evento Security Days 2017 realizado en nuestro país. A continuación sus declaraciones. Muchas gracias por haber asistido a nuestro ESET Security Days 2017. En su séptima edición nos sentimos muy complacidos de que tantas personas, empresarios, directivos, sector gobierno, privado, hayan estado presentes y nos hayan permitido compartir sobre tendencias, amenazas y también soluciones para poder mitigar el daño que hoy día los cibercriminales hacen a nuestras organizaciones. Nuestro objetivo principal, como siempre lo menciono, es servir. Y creo que largamente en este evento hemos cubierto eso. Hemos servido, seguimos difundiendo tecnología a través de nuestra plataforma educativa y de nuestros socios de negocios que a lo largo y ancho del país siguen trabajando comprometidos con la misión de hacer que este mundo sea un entorno seguro, que puedan utilizar la tecnología de manera tranquila sin darnos seguros porque estamos ayudándolos a él. Bien, el evento del ESET Security Day en Lima la verdad que fue algo que en lo personal me sucedió, fue mi primera vez en este evento en esta ciudad. La verdad que no esperábamos tanta convocatoria, muchas de las empresas que se interesan por la seguridad y eso a nosotros nos llena de orgullo porque digamos que utilizamos estos eventos para poder concientizar un poco de las empresas respecto a lo que es la seguridad, respecto a lo que son las tendencias y sobre todo sobre los mecanismos de seguridad necesarios en base a las amenazas de hoy en día, a la evolución de la vida. Así que para mí fue un evento que ha salido muy bien, que estamos muy contentos de haber podido participar y que las personas que han asistido también nos han comentado que lo han pasado muy bien y que se han llevado mucha información que pueda, ojalá que puedan implementarlo en sus empresas en el propio plazo.